Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja ¡Comenzamos! Y damos inicio a este programa hablando de la Liga de Apuestas de Honduras Luego de tantos fracasos de la selección Ya es hasta difícil hablar de estas turuncas Pero por ustedes mis irreverentes Para que se rían hacemos de estas Y comenzamos la jornada número 3 con los pisteros de la Olimpia Que se fueron a la ciudad de las colinas en Dalí A disputar el encuentro con los HDP Ya que el Estadio Nacional de Tegucigalpa Quedará nefasto luego de la juramentación de la presidencia de Doña Xiomara Que en realidad pintaron belleza o maquillaron esas ruinas Pero que de igual manera tiembla Y está a punto de caerse Pero bueno, ese es tema de otro día Los pisteros recibían a los arroceros Que sin tanta paja le recetaron un 3 a 0 Y con el nuevo técnico argentino Pablo Lavallén Van encaminados al pentacampeonato Ya que ningún equipo pone las manos contra ese Lion Algo que recalcar de la Pimpa es el gran combo que tienen Dos jugadores de gran categoría por posición Ya si no ganan la Liga con Kakáfe están jodidos La jaiba se pone brava Estamos hablando del resurgir de los canechos De la mano del mejor director técnico hondureño en la actualidad Salomón Nazar Luego de tomar el equipo en último lugar Y peleando descenso Ya hizo maravillas con el equipo seiveño Solo hizo unos movimientos de jugadores Que ni siquiera eran titulares en sus equipos Y al victoria los tiene en primer lugar e invictos La jaiba se impuso en el puerto Ganando 2 a 0 al patense del prime Maradiaga Los cutes le ganan a la máquina y piden la cabeza del potro Las águilas del Motagua rompen la sequía de 8 partidos Sin saber lo que era una victoria Y con quien se desquitaron Así es, con la realeza del eterno proceso La Barbie salió contenta Luego de sacar esos 3 puntos En el Estadio Morazán de San Pedro Sula Exclamando que esa victoria Era lo que necesitaba Para elevar su nivel futbolístico Y poder vencer la hegemonía blanca ¡Esa vida juega, Paps! Los cocoteros siguen gustando Y ganan en la novia de Honduras Al equipo de los extraditables por un 2 a 0 Al suave suave Los rojos están armando un gran equipo Para competir en esta liga Así que de esta manera queda la tabla De posiciones en la Liga de Vicios de Honduras El victoria invicto Y con 9 puntos en la cabeza El Olympia y Maratón Se comparten los puestos En segundo y tercer lugar El vida y los lobos de la UPN En cuarto y quinto lugar Y bueno, mejor ahí mire la tabla en el video Ahora nos vamos con el nuevo segmento Las cirrenotizas internacionales Los culés de Xavi Hernández Ilusionan al público Luego de grandes y tristes accionarios De los catalanes Luego de perder grandes figuras Y ser humillados en competiciones internacionales Por tener malos técnicos Malos jugadores Y más con directivos mediocres Ahora el Farsa Va agarrando forma con la Xavioneta Y es que en un clásico aguerrido Contra el Atlético Madrid De la mano del Cholo Simeone Que sigue jodiendo con el mismo estilo de juego Y con buenos jugadores Lo peor del caso Y así le está quedando de ver al club Y a la afición Pero mejor vámonos al partido Debut y reencuentro de ensueño Del mamadísimo Traoré El español hizo lo que quiso ¡Hostia! Llevándose e imponiéndose con su físico Contra toda la banda del Atlético Veteranos de oro Y recordando buenos tiempos De Jordi Alba y Dani Alves Con tremendos golazos Los culés de repente ganan este encuentro Y se alzan en el cuarto lugar Y pelean puestos de Champions Y que siguen así O si no se les hará normal ir a Europa League Pasamos a lo local Teófimo López Se convierte en el campeón del pueblo El campeón absoluto De peso ligero Llega a Honduras Por la invitación de Xiomara Castro Por su gubernamentación como presidenta La sorpresa fue que Teófimo aceptara Y se quedara por tiempo indefinido A Honduras Para trabajar de la mano Con el gobierno Y es que luego de la pillada Que le dio el australiano Cambosos Y le quitara el título De campeón absoluto El nacido en Brooklyn Ha venido siendo bastante criticado Que ha tenido que salir De su zona de confort Así que decidió venir a Honduras Y hacer algo más impactante Para la sociedad Como ayudar a los más necesitados Y ser el apoyo e imagen Para los jóvenes deportistas de Honduras Teófimo ha compartido con su gente Con la mano del alcalde electo Del gordito Jorge Aldana Quien lo ha llevado a barrios Y colonias de Tegucigalpa Para atender reuniones Con los niños y jóvenes López también tuvo un enorme gesto Al regalarle el cinturón A Xiomara Castro Es el cinturón De The World Boxing Council Uno de los que ganó Hace unos años atrás Una de sus peleas En Estados Unidos Y es que también Salvador Narral Acompañó a Teófimo López En su visita a la casa presidencial Donde aprovechó Para dedicarles palabras De admiración Por el boxeador Nos sentimos muy orgullosos De su trabajo Porque encima De ser campeón mundial Está su calidad humana Él quiere hacer Que los hipotes Que no tienen posibilidad Las tengan Así que este ha sido El final del programa Mis irreverentes Muchas gracias Por el apoyo Y siempre recordarles Que se suscriban al canal Para estar pendientes De los nuevos videos Así que nos vemos mañana Chau chau Chau